La baralliña 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 Si yo te quiero, mira lo que soy Quiero probarte a saber Que cuando te hagan Yo lo puedo hacer Si no te conoces todo desde Si yo te quiero, mira lo que soy Quiero probarte a saber que todo mal Que te quiero, mira lo que soy Quiero ver que te quiero Quiero ver la cena La baralliña La baralliña La baralliña La baralliña La baralliña Me alegro no veo la vez Tu vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad Y va en esta hora Un, dos, tres, va La baralliña La baralliña La baralliña